Vamos ahora hasta Monterrey, ahí está nuestro compañero Gerardo Burgoa. Querido Gerardo, buenos días. Gracias Paco, ¿qué tal? Buenos días, saludo con gustos de la ciudad de Monterrey. Para comentarte que el día de ayer el cabildo del municipio de Galeano, Nuevo León, ubicado al sur de este estado, bueno, decidió cancelar los festejos patrio la noche del 15 de septiembre, el grito de independencia y también el desfile el día 16 debido a los hechos violentos recientes que se han estado registrando allá en aquella localidad. Fue a través de las redes sociales, como el alcalde Alejo Pedrosa, bueno, dio a conocer a todos sus habitantes que se cancelaban estos festejos patrios para mantener la seguridad y sobre todo que se puedan resguardar en sus domicilios. Debido a los hechos violentos, hemos dado a conocer y sobre todo para recapitular, bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido en los últimos meses allá en el municipio de Galeano, Nuevo León? Bueno, pues el pasado 28 de julio fue encontrado sin vida el secretario de Seguridad de Abasolo, del municipio de Abasolo, Nuevo León, José Juventino Bernal. Posteriormente, en el mes de agosto, se localizaron restos humanos en el interior de Hieleras y posteriormente aparecieron cuerpos envueltos en cobijas. Ha habido enfrentamientos que han sido captados por los ciudadanos y que se han subido a redes sociales durante todas las horas del día, por lo que están preocupados los ciudadanos y que las autoridades deciden resguardarlos, protegerlos y suspender los festejos patrios. Es el primer municipio en todo el estado de Nuevo León que decide cancelar los festejos patrios, Paco. Muy bien, pues te agradezco mucho, querido Gerardo. Abrazo y pendiente el día de mañana. Abrazo de vuelta. Gracias, señor Roberto López Olvera. Adelante.